Claudio Fantini es analista internacional de los más reconocidos que tiene nuestro país. Siempre es un gusto poder charlar con él y tratar de entender un poco más esta situación para los que nos es un poco ajena. Gracias por atendernos, Claudio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, lo primero que quisiera consultarle es cuál cree usted que es el telón de fondo, porque tenemos a Ucrania y a Rusia, pero después habría que pensar qué quiere Estados Unidos, qué pretende China. ¿Por dónde va el análisis hoy? Bueno, va por muchas dimensiones al mismo tiempo. Yo personalmente considero que las prioridades que tiene Joe Biden no son exactamente las mismas que tiene el presidente ucraniano. Para Volodymyr Zelensky la prioridad máxima es que no se produjera la invasión y yo no sé si esa era la prioridad máxima de Biden. Yo creo que el presidente norteamericano y el Pentágono tienen como prioridad que los acontecimientos conduzcan al aislamiento total de Vladimir Putin a través del aislamiento total de Rusia. Me da la impresión de que no era el primer objetivo o el principal de Biden evitar que se produzca la invasión, sino que este estropicio que está cometiendo Vladimir Putin, este crimen contra la humanidad que está cometiendo Vladimir Putin a través de una invasión, aplicando incluso, y lo vemos por estas horas, la doctrina Grozny, ¿no? O sea, demoler con bombardeos de saturación las ciudades para poder ingresar en ella, bueno, está dinamitando la imagen del presidente ruso en el mundo. Hay dos campos de batalla. Uno, el escenario bélico en Ucrania, donde indudablemente, desde un ángulo de observación, las fuerzas rusas están venciendo a las fuerzas de defensa ucranianas a través de una operación de demolición total, con bombardeos de saturación, lo que yo llamo, o lo que muchos llaman, la doctrina Grozny, que fue como pudo Vladimir Putin, sobre finales de los 90, recuperar el control ruso sobre Chechenia, Ingushetia y Dagestán, aplastando al independentismo que lideraba el general Dudayev, con un bombardeo de saturación sobre la ciudad de Grozny, la capital chechena, la que redujeron a escombros, son las estrategias de guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la están aplicando por estas horas en Kiev, en Kharkov, en Odessa, en Dnipro, en las principales ciudades, Mariupol, las principales ciudades ucranianas. Esta guerra que está ganando en el campo de batalla, si miramos desde un ángulo de observación, Vladimir Putin le está ocasionando una derrota tremenda en la dimensión de la opinión pública mundial. En estos tiempos no hay guerra que no se libre también en la dimensión de la opinión pública mundial, y en ese escenario del conflicto, Vladimir Putin está destrozándose a sí mismo. Vladimir Putin está perdiendo, mientras que los dos personajes que más odian el mundo, Volodymyr Zelensky y Joe Biden, se están agigantando. Zelensky cada vez se parece más a Churchill, a los ojos del mundo, mientras que Joe Biden empieza a parecerse a Franklin Roosevelt, porque en definitiva fue Biden quien con más claridad y con más antelación dijo qué iba a hacer, qué iba inexorablemente a ejecutar Vladimir Putin, y luego fue quien impulsó el paquete de sanciones económicas que sobre la economía rusa están diseñadas para que actúen como el bombardeo de saturación que está ejecutando Putin sobre las ciudades ucranianas. Ahora, en este tema económico, Claudio, le consulto, ¿puede tener un salvoconducto Putin con el acercamiento hacia Oriente, digamos, China, Pakistán, como para encontrar algunas salidas de lo económico, o es un daño que no va a poder revertir? Bueno, lo que espera, yo creo primero que lo que hay que anotar es el error de cálculo de Vladimir Putin, él siempre fue un calculador de altísima precisión, un hombre de una inteligencia fría, que sabía contener sus emociones, y en esta ocasión parece haberse equivocado en cálculos cruciales, por ejemplo, calculó mal la reacción de Europa, pensó que el daño que le había ocasionado el gobierno de Donald Trump al histórico vínculo entre Europa y Estados Unidos, más el daño que le había ocasionado Donald Trump, recordemos entre paréntesis que Putin ayudó a que Trump llegara a la Casa Blanca, porque Putin tenía un plan que Trump cumplió, Trump fue muy funcional a Putin, entre otras cosas, desarticulando políticamente a la OTAN, generando el Brexit, colaborando con el Brexit y generando el fortalecimiento de todas las dirigencias europeas anti-Bruselas. Pensaba Vladimir Putin que el daño que hizo Trump al vínculo euro-norteamericano y a la OTAN, a la que destartaló políticamente, iba a impedir un frente de las potencias occidentales que estuviese unido para enfrentar esta ofensiva contra Ucrania. Y se equivocó, porque la verdad es que Joe Biden logró unificar posiciones que parecían muy difíciles, porque cada gobernante europeo estaba con la calculadora en la mano, sacando cálculo de lo que le iba a costar sancionar económicamente a Rusia, lo que le iba a costar a Alemania clausurar el Nord Stream 2, por ejemplo, lo que le iba a costar a toda Europa en materia de costos del gas, una ruptura con Rusia. Sin embargo, Joe Biden logró imponerla, por eso digo que lo empiezan a mirar como a Franklin Roosevelt mucho. Bueno, estos errores de cálculo de Vladimir Putin también se dieron en el escenario bélico, porque calculó que podía ganar esta guerra de manera abrumadora y fulminante en las primeras 48 horas. Casi que parece que esperaba que el ejército invasor fuera recibido como un ejército libertador. Y eso no ocurrió. Y Ucrania se le puede convertir en faluya a las fuerzas rusas. Por eso creo yo que ese desequilibrio emocional que le produce, por ejemplo, que un personaje como Zelensky, un presidente joven e inexperto que viene del campo de la actuación humorística, no le tema, lo saca de quicio que no le teman. Y creo que eso lo ha llevado a movimientos de una temeridad que lo hicieron a errar los cálculos. El ejército ruso no fue recibido como un ejército libertador, sino que se encontró una fuerte resistencia a la que podrá demoler, pero a un costo de imagen internacional tremendo para Rusia. Por eso es que intenta terminarla cuanto antes haciendo bombardeos de saturación en las ciudades, o sea, del peor de los modos posibles, como en la Segunda Guerra Mundial, porque sabe que si Ucrania se le convierte en una guerra prolongada de baja intensidad, bueno, los costos van a ser muy difíciles de sostener para una economía rusa bloqueada y aislada por las sanciones que le están aplicando. Claudio, lamentablemente si nos termina el programa yo me quedaría charlando con usted mucho más, lo sigo, lo escucho y me resulta muy interesante. Lo último que le consulto es, y si esto sucede, avanza, tiene un poderío militar muy importante Rusia, ¿no? Avanza, supongamos que gana y se queda. ¿Después qué? ¿Qué es negociar Ucrania a cambio de que le levanten las sanciones económicas? ¿Por dónde cree que puede ir una vez que logre, supongamos, ese objetivo? Y siempre después queda eso, ¿no? Después negociar a ver qué concesiones va a necesitar para restablecer, para reinsertar a Rusia en la economía mundial, pero va a ser muy difícil, ¿no? O sea, si gana con todos sus objetivos, van a ser muy difíciles las negociaciones posteriores. Lo que tiene a su favor, bueno, es que no es fácil para Europa romper económicamente con Rusia. Lo que pasa es que Europa está viendo que estas circunstancias no le dejan otra alternativa. Si Putin logra los objetivos que se propuso en términos totales en Ucrania, bueno, acá lo que viene se vuelve muy incierto. El gran error de Putin fue confundir a Ucrania, o considerar a Ucrania como patio trasero de Rusia. Entonces pensó que podía hacer como ya hizo tantas veces en los 25 años que lleva en el poder, en el patio trasero, en el Cáucaso, en Asia Central. Ahí hizo muchas guerras de demolición, amputaciones territoriales y siempre sale victorioso. En el 2008 a Georgia le amputó a Abjasia y Osetia del Sur, puso el ejército dentro del Transdiniester después de que los milicianos prorrusos separaron esa región del resto de Moldavia. En Chechenia hizo guerra de tierra arrasada. Los ejemplos son muchos, pero Ucrania no es el patio trasero de Rusia. Lo que pasa en el patio trasero, el mundo se entera, pero no lo ve, no ocurre bajo sus narices. Ucrania es, en todo caso, el jardín de Rusia. Y ese jardín está de cara a una vecindad que es Europa. Entonces esto que está ocurriendo, está ocurriendo bajo las narices de Europa. Por eso va a ser muy difícil después que Europa vuelva a aceptar la reinserción de una Rusia que sale triunfal de semejante desastre. Después de haber provocado la tragedia que por estas horas está provocando a un país que no la había atacado. Claudio, un placer escucharlo. Lo vamos a convocar en otro momento con más tiempo para seguir analizando esta situación que es terrible, pero que también no tiene tanto para analizar diferentes aristas, obviamente, este conflicto entre Rusia y Ucrania y Rusia y el resto. Gracias Claudio, un placer, muy amable. El placer es mío, muchas gracias. Le dejo un abrazo. Que esté muy bien. Claudio Fantini, analista internacional.